En conferencia de prensa, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, lamentó los hechos ocurridos el día domingo en Ochixlán, Oaxaca, durante los enfrentamientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con elementos de la Policía Federal y Estatal, mismos que dejaron una cifra oficial de 6 muertos, 108 heridos y 21 detenidos. El Secretario de Educación manifestó su solidaridad con las familias de los afectados, deseándoles una pronta recuperación. Sin embargo, se mantuvo firme con respecto a la postura oficial de los hechos. Acatar la ley no es una opción, es una obligación de todos los mexicanos y de manera muy particular de quienes somos servidores públicos. Por su parte, previo a la conferencia de prensa y desde las primeras horas del martes 21 de junio, miembros de las Juventudes de Izquierda y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática se apostaron a las puertas de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros somos integrantes de las JIS, de las Juventudes de Izquierda del PRD, nos estamos solidarizando en torno al tema de la reflexión que sufrieron los maestros. Con esta simbólica clausura de la CEP, los manifestantes expresaron su condena ante la represión y los hechos violentos ocurridos el domingo en Ochexlán, Oaxaca. De ser un problema magisterial está siendo un problema social, en donde se está asesinando a civiles que están a favor de la lucha magisterial, que se están solidarizando en las comunidades más remotas de Oaxaca. Que pues bueno, esto se logró saber a través del tema de las redes sociales. Mientras, al interior del edificio de la calle de Argentina, en el Salón Nishizawa de la Secretaría de Educación Pública, Nuño Mayer lamentó el acercamiento de diversos partidos políticos en apoyo al movimiento magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nadie, me parece, podemos perder de vista que lo que está en cuerpo son los niños y las líneas, y es el futuro de una mejor educación para el país, y esa es la trascendencia del cambio educativo. Así es que, por lo mismo me parece que no es momento de que nadie quiera obtener rellos políticos o tratar de impedir que esta situación llegue a cabo en puerta. En los últimos días, las acciones del Secretario de Educación han sido fuertemente cuestionadas, no solo por medios locales, sino internacionales, argumentando una negativa al diálogo con los organismos que rechazan la reforma educativa. Sin embargo, Nuño Mayer sostuvo que la SEP no solamente ha estado abierta al diálogo, sino que lo han buscado. Nunca hemos rechazado el diálogo. Lo que yo siempre había dicho es que estábamos abiertos al diálogo, no únicamente eso, sino que queríamos el diálogo, pero que este diálogo no se tenía que dar en el marco de la ley y acatando lo que dice la Constitución. Por último, respondió a las demandas por parte de organizaciones civiles, colectivos, figuras públicas y artistas que buscan la renuncia de su cargo en la SEP. Descarto que esto fuera posible y que al contrario, seguirá trabajando en la reforma educativa por la educación de los mexicanos. Por último, decirles que voy a seguir trabajando con muchas ganas, con mucho ánimo, con todas mis fuerzas en la reforma educativa y por supuesto en el cambio educativo que necesita México, que necesitan las leyes civiles. Para Alcanzando el Conocimiento, Gerardo García. Para Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.